hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar neurontin pertenece a la clase de medicamentos llamados antiepilécticos se usan en combinación con otros medicamentos del mismo tipo para el tratamiento y la prevención de convulsiones no cura la epilepsia ella sólo controla las convulsiones durante el periodo en que se está tomando el medicamento el medicamento funciona a alterar la transmisión de señales nerviosas en el cerebro este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente cómo se usa la dosis recomendada para adulto de neurontin generalmente es de 300 miligramos tomadas inicialmente tres veces al día y puede aumentar a 600 miligramos tomados tres veces al día según sea lo necesario o según lo prescrito por el médico la dosis diaria máxima habitual es de 2400 miligramos tomadas en tres dosis iguales de 800 miligramos aunque muchas personas han tomado dosis más grande durante un periodo corto de tiempo este medicamento se puede tomar tanto con o sin alimento cuando no se recomienda si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula recuerde que es importante no dejar de utilizar el medicamento sin antes consultar con su médico